En el marco del 83º aniversario de la ciudad de Cutralcó, se vienen desarrollando distintas actividades culturales, deportivas, sociales, y una de ellas tiene que ver con la muestra de artes plásticas. A continuación, voy a invitar a Carlos Sotupón en dejar su mensaje antes de inaugurar oficialmente esta muestra de artes plásticas. Agradezco al municipio que nos haya invitado para estar presente en este 83º aniversario y a todos ustedes, gracias por venir y aceptar nuestra invitación. El tema es el siguiente, nosotros acá hacemos con Susana una retrospectiva más o menos desde nuestro inicio en el arte. Yo me recibí en Santa Fe, Susana es autodidacta, y qué casualidad, ¿no?, porque hace 46 años que nosotros participamos del escudo de Cutralcó y ahí nos conocimos y seguimos. Y el otro es que octubre es el mes del grabado, esto nace de allá más o menos de la década del 60, un grupo de grabadores argentinos en el Museo de Arte Moderno, en el Museo de Arte Moderno en Buenos Aires, se juntaron para hacer una muestra y quedó como el mes del grabado. En el año 66 se hace en Santa Fe, en Capital, y en el mismo estilo, nuestro profesor de grabado, Juan Mantovani, el profesor Matías Molina, invita a dos alumnos que ya egresábamos de la Escuela de Bellas Artes a participar de la muestra de grabado. Imagínense con los terribles monstruos que exponíamos, nos volvimos locos. Y hoy, hoy, yo quise hacer lo mismo. Nos acompañan dos grabadoras del curso que di en el año 2014 y 2015, este, Pochi Laurín, y la señora Graciela Gómez, González, perdón. Y, bueno, ellas también están invitadas como artista grabadora y de acá en más a exponer solas. Así que pido después un aplauso para ellas también que participaran en esto. Y también vamos a hacer una entrega al señor Intendente de una obra para el municipio que él le dará su destino después, no sé. Y, bueno, con eso ya queda inaugurada esta muestra y le agradezco a todos que hayan venido y que disfruten. Para eso estamos nosotros, para explicarles los cuadros en algunos casos. Y, bueno, que disfruten, nada más. Y creo que es muy importante para nuestra comunidad encontrar a veces en el arte, en este caso la plástica, donde tienen siempre el sentido y el espíritu solidario para con la comunidad y también verse reflejado en cada una de sus obras el esfuerzo de año tras año cuando llega el aniversario de nuestra localidad. Creo que eso es algo para destacar y que a veces no todos los artistas tienen esa humildad, podemos decir, de poder compartirlo con todos sus vecinos. Ellos nos transmiten los sueños que nunca podemos concretar nosotros porque no nos gusta salir, porque somos no conocedores del campo en el cual ellos se manejan como peces del agua y que la espeleología y todo lo que tiene que ver con una historia que solamente ellos suelen tenerlo y tienen más valor que el propio archivo. ¿Por qué? Porque no son muchos los grandes conocedores en ese aspecto y ellos lo hacen año tras año y van transmitiendo porque creo que de eso se trata, de que lo puedan saber, el conocimiento, eso no tiene precio. Así que muchísimas gracias y, bueno, que esta muestra sea como es cada año, realmente reluciente y que lo puedan acompañar muchos vecinos de nuestra localidad. Gracias. 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 Gracias.